Porque en aquel momento lucha de intereses y una derecha oligárquica que hacía lo posible porque la Argentina siguiera dividida y que el movimiento nacional y el movimiento popular no pudiera gobernar los destinos de la Argentina. Hoy, compañeros, creo que tenemos el ejemplo de una militancia que lucha, que se repone, que ha retomado el control del partido a pesar de que hace años nos lo quisieron intervenir, que ha retomado el control de la Argentina, que se ha repuesto a una pandemia, que permite que nos encontremos cara a cara, porque la verdad que la militancia es la militancia cara a cara. Las redes sirven, por supuesto, ayudan, los medios de comunicación ayudan, pero si nosotros no nos vemos, nos falta algo. Así que, compañeros, simplemente reivindicar a nuestros viejos compañeros que con su sangre permitieron el regreso de Perón y reivindicar a los nuevos compañeros que con sus ideas y su compromiso permitan que Alberto, Cristina, sigan conduciendo los destinos de la Argentina y nos van a sacar de esta situación compleja, de esta situación complicada que tenemos justamente por convicciones. ¿Por qué? ... ... ... ... ... Gracias.